¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Mesa Chica. Hoy vamos a tener aquí al ex Ministro de Trabajo, a Carlos Tomada. Vamos a preguntarle por todo, por lo que viene de parte de Alberto Fernández. Un Alberto Fernández que está hoy en México, a donde también suena Carlos Tomada como cercano a México. Después le vamos a preguntar los detalles de lo que viene. También viene uno de los empresarios más importantes de la Argentina, Eduardo Constantini, el creador de Nordelta, el hombre que creó Consultatio. Le vamos a preguntar por esta propuesta que hizo Mercedes Marco del Ponte de desdolarizar la economía. ¿Es factible? ¿Es probable? ¿Se puede llevar adelante? Bueno, le vamos a preguntar a ellos. Pero ahora te voy a contar otro cuento de esta bendita Argentina y que tiene que ver con la herencia maldita. ¿Y a qué me refiero con la herencia maldita? Primero te voy a llevar a algo que ocurrió hace cuatro años, cuando el presidente Macri ganaba la elección, asumía al frente del gobierno nacional, y el país del 40% le decía al presidente saliente hoy de la nación, le decía que cuente qué fue lo que recibió. Que cuente cuál fue esa herencia. Que describa qué era lo que había dejado Cristina Fernández de Kirchner. En su momento, en off the record, una fuente muy cercana al presidente de la nación, o mejor dicho, el propio presidente de la nación le decía a algunos de sus allegados, el por qué no hablaba de esa herencia. Una herencia que es su país del 40%, le pedía que describa, y entre los propios decían no la vamos a describir. ¿Cuál fue la frase que utilizó el presidente Macri para justificar por qué no habló de esa herencia? Dice, imaginate si sos un piloto de avión y tenés que decirle a todos los que vienen en el vuelo que el avión tiene problemas de motor, que el cielo va a tener turbulencias, que el vuelo que están atravesando es factible que no llegue a buen puerto, o mejor dicho, que no aterrice de una manera tranquila para los que van, todo el que está abordando ese avión entraba inmediatamente en una situación de pánico. Esa fue la justificación desde el relato del macrismo de por qué no habían contado lo que heredaron del kirchnerismo. Hoy, cuatro años después, con ciertas lecciones políticas aprendidas, se está invirtiendo la prueba de la carga o la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque quien está anticipando lo que pasa o lo que está dejando el macrismo es el propio Mauricio Macri a través de dos de sus principales espadas. Una, la del ministro de Economía interino, te habló Hernán Lacunza, y otra, la del hombre más cuestionado por el círculo rojo hoy, que es Marcos Peña. Ellos crearon un documento, el documento de los ocho puntos, donde quieren no repetir la historia de los últimos cuatro años. Quieren ser ellos quienes hablan de su herencia y no que sea, como fue Axel Kicillof antes de asumir en la provincia de Buenos Aires, quien habló de tierra arrasada por parte de la gobernadora María Eugenia Vidal respecto de cuál iba a ser la herencia que Vidal le va a dejar a Kicillof. Fíjate esta placa. Por un lado, en amarillo, tenés lo que dice Marcos Peña. En celeste, tenés lo que dice el Frente de Todos, o mejor dicho, el presidente electo Alberto Fernández. Entonces, tuvimos que pedir prestado porque heredamos un déficit enorme y porque habían quedado muchas cuentas sin pagar del gobierno anterior. Esta es la justificación macrista del endeudamiento que se dio a nivel nacional. ¿Qué dice Alberto Fernández? Todos saben que esa deuda sirvió para que se fugue. Este problema no existía hace cuatro años, es producto de la gran inoperancia del gobierno. En el medio apareció otra placa que tiene que ver con, sin duda, el principal problema que deja el gobierno de Macri al gobierno que viene. Y también hay que decirlo, que le había dejado el gobierno de Cristina al gobierno de Macri. Hoy con otro termómetro, que después te voy a mostrar lo que dijo Jorge Todesca. Pero, ¿qué dice el color amarillo de la inflación? En estos cuatro años hemos dado los pasos necesarios para empezar a ver una reducción sostenida y sostenible de la inflación. Noblesa obliga, hay que decirlo, la inflación supera el 50% hoy en la Argentina. ¿Qué dice el color celeste? La Argentina no resiste más espacio para el ajuste. ¿Qué más le vamos a pedir a los argentinos que ajusten? ¿Qué dice la realidad? Está un poco vinculada con lo que hoy empezó a sembrar a Augusto Costa, quien va a ser el ministro de Economía de Axel Kicillof en la provincia. ¿Qué dijo Augusto Costa? Fíjate lo que decía. Bajar la inflación de los niveles actuales a niveles más razonables no es algo que se pueda hacer un día para el otro. Si vamos a cerrar el año en 55% para arriba, entre 55 y 70% de inflación, bajar 20 puntos en un año de la inflación es una meta exigente, que por supuesto uno tiene que tratar de ponerse objetivos que impliquen que los precios se vayan estabilizando lo más rápido posible, pero sabiendo que este tiene que ser un proceso que va a llevar prácticamente todo el gobierno de Alberto. En el país de altísima sensibilidad que tenemos hoy, de este 40% y de 48%, a ninguna de las dos mitades le gusta escuchar lo que uno piensa. ¿Por qué te digo esto? Porque la verdad que en este caso, Augusto Costa tiene razón. Tiene razón porque si vos vas a los manuales de todo lo que se ha investigado de la inflación a nivel internacional, te dice que los países que lograron corregir la inflación tardaron entre 4 y 10 años para resolverlo. El problema en este caso, cuando asumió el gobierno de Macri, fue que se había subestimado el tiempo que se iba a necesitar para resolverlo, y más en un país en el cual hubo una corrección de tarifas que fue brutal. ¿Qué significa esto? Que en su momento se había dicho que en un año iba a aparecer esa foto que vos sabés que en su momento tuvo Lucas Iach y por otro lado Federico Sturzenegger, donde se hablaba de bajar la inflación al 10%. ¿Qué más se está construyendo hoy? Jorge Todesca salió a la cancha, lo hizo vía Twitter. Jorge Todesca, que como siempre te decimos, es una de las familias grietas de la Argentina, porque Cecilia Todesca está muy fuertemente ligada a Alberto Fernández, y Jorge Todesca está muy fuertemente ligado al macrismo, si bien en el asado del domingo, también te lo aclaramos, se lleva más que bien, una relación más que buena. ¿Pero qué dijo hoy Todesca? El equipo que restableció el servicio oficial de estadísticas, gracias por la confianza, cuídenlo. Una de las cuestiones que también se empieza a sembrar en términos de herencia por parte del gobierno de Macri. ¿Qué más dijo el documento? Presión tributaria que bajó, bienes personales que bajaron, impuestos al cheque que bajaron, progresión económica de inserción al mundo. Esta es la argumentación amarilla de una herencia que dicen es mejor para Alberto Fernández. ¿Qué dijo Alberto Fernández? Basta de mentiras y prepárate porque se va a empezar a construir la herencia maldita de este país que en su momento Macri no comunicó y ahora sí Alberto Fernández va a comunicar. Fíjate cómo lo decía Alberto en una... El presidente Alberto Fernández, presidente electo Alberto Fernández, en una entrevista con C5N. Yo hoy leía que estaban escribiendo un informe de su versión. Yo la verdad... Insólito. Por favor, que aunque queden 10 minutos de gobierno, claro, que aunque queden 10 minutos de gobierno, aunque sean los 10 últimos minutos, paren con la mentira. Sí. Porque hay que decirle a la gente que este problema hace 4 años ni existía y hace 2 años atrás nadie pensaba que la Argentina iba a tener la crisis de deuda que hoy tiene. Y la crisis de deuda que hoy tiene es producto de la gran inoperancia del gobierno de tomar deuda a corto plazo. Cantidad de deuda sideral a devolver en muy corto plazo. ¿Cuánto, eh? ¿Cuánto que hay para analizar de esta bendita Argentina? Y un dato más, cuando hablamos de herencia, lo que viene también es una herencia judicial que está tomando protagonistas que estaban guardados y que volvieron a aparecer. Por ejemplo, Roberto Barata, que habló y pidió que las causas de corrupción sean revisadas, habló de persecución judicial, lo hizo mediante una entrevista en el transcurso del día de hoy. Lázaro Báez, que apareció hablando de persecución para destruir al peronismo. También, recordemos, está investigado por lavado en una causa de 60 millones de dólares. Julio De Vido, quien se negó a declarar. Esta es otra de las cuestiones que vienen en términos de debate en nuestro bendito país. Un debate que, como te decía, en materia económica va a tener dos discursos, uno para el 48, otro para el 40, y que en materia judicial también va a tener como foco estos dos países que se atraviesan hoy. Bueno, tenemos a Carlos Tomada, exministro de Trabajo. Gracias, Carlos, por venir.